Hola Barrilero, espero que estés teniendo un excelente inicio de año. El video de hoy será un tanto distinto al contenido que estamos acostumbrados a ver en este canal, ya que será un video respondiendo las preguntas que me dejaron en el video anterior. Espero que lo disfrutes y sin más que decir, yo soy Alex y aquí comenzamos Barrilero. Voy a intentar responderles de la forma más completa posible, esperando que nos alargue mucho este video. Gonzalo Pérez Moreno pregunta si es cierto que Marvel sacó alguna referencia del Chapulín Colorado. Gonzalo, la verdad es que sí es cierto, en 2017 nació una heroína llamada Red Locus, en español conocida como la Langosta Roja. Su verdadera identidad es Fernanda Ramírez y esta vive en San Diego, California, y gracias a la tradición de sus antepasados aztecas, ella obtuvo una armadura con la intención de defender a los más necesitados, defendiendo principalmente a migrantes y a vagabundos, además de poder controlar a los insectos con su traje que le permite tener gran fuerza y dar grandes saltos. Los creadores de este personaje fueron Mark White y Humberto Ramos, quien este último diría en una entrevista para radio. Cuando ideamos este personaje es un guiño, una trata de amor a México. Yo siendo mexicano viviendo aquí y habiendo crecido también en esta cultura popular de la cual, por supuesto, los personajes de Roberto Gómez Bolaño se marcan, se tatúan fuertemente en nuestro ser. Miguel Ángeles Mitchell pregunta ¿que por qué le puse el barril del dragón al canal? La respuesta es un poco simple y es que al inicio este canal estaba pensado para tratar temas sobre dos de mis más grandes gustos, siendo todo lo relacionado a Chespirito y a Dragon Ball, por lo que busqué un nombre que uniera estos dos gustos. Incluso si ves alguno de los primeros videos del canal, podrás ver que en el intro aparece el dragón Shenlong de Dragon Ball, pero al final de cuentas decidí que este sería un canal dedicado únicamente a la obra de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, pero la verdad es que el nombre del canal se quedó así porque me gusta bastante cómo se escucha. Bastián Mendoza Portugal pregunta si conocí a Chespirito. La verdad es que la respuesta puede ser algo decepcionante y es que a diferencia de lo que muchos pensarán, tengo 21 años. Estamos hablando de que cuando murió Chespirito yo tenía cerca de 13 años, en lo que por diversas situaciones de mi vida no llegué a estar cerca de él. Pero pues no sé si cuente o no, pero cuando murió en 2014 y se le hizo una misa de cuerpo presente en el Estadio Azteca, aquí en México, tuve la fortuna de ser de las personas que pudieron pisar la cancha del estadio para dejarle una flor cerca del ataúd. Te estoy hablando de que estuve cerca del ataúd a menos de metro y medio. A quien sí tuve la fortuna de poder conocer fue a Carlos Villagrán Kiko, quien se estaba presentando en un circo aquí en México, como por el 2008-2009 más o menos, en donde pude saludarlo y darle un abrazo, quien por cierto se portó muy buena onda conmigo, me habló como el personaje y me despidió con un beso en la frente. Yo tenía como 7 u 8 años, pero sin duda es un momento que nunca se me olvidará. Y respondiendo a otra pregunta del amigo Bastián Mendoza, él pregunta cuál fue el primer capítulo del Chavo del Ocho que vi por primera vez. La realidad es que exactamente no te podría decir cuál, porque pues he visto el Chavo del Ocho desde que tengo memoria, y si te digo uno en concreto lo más seguro es que te estaría mintiendo, pero algunos de los que recuerdo que solía ver mucho de niño era el capítulo del Foco, Los Globos y Vacaciones en Acapulco. Santiago Aarón pregunta si puedo mostrar mi colección. La verdad es que la he estado guardando para un video especial, que podría ser cuando el canal llegue a los mil suscriptores, pero de momento te podría dar un adelanto para que no te quedes con las ganas de verla, y ya en un video futuro dedicar todo el video a mostrar más cuidadosamente cada objeto, pero por lo mientras aquí tienes un vistazo rápido de una parte de ella, ya que muchas cosas están guardadas como posters, discos, viniles, autógrafos o más objetos. Fernando Núñez pregunta que cuál es la pieza más cara de mis coleccionables. La verdad es que muchas cosas que tengo en mi colección me han tomado mucho tiempo de búsqueda y también he tenido mucha suerte, por lo tanto no he pagado mucho por ellas, pero estas son algunas de las cosas que sé que valen mucho, por ejemplo esta es la primera edición del diario del Chavo del Ocho, la cual yo la encontré en un tianguis como en 50 pesos mexicanos, casi nada a lo que realmente cuesta, ya que la he visto que la venden arriba de mil pesos mexicanos, solo por ser la primera edición y que fueron contado el número de estos que salieron. Y pues de igual manera podría mencionarte los vienen los Romay, estas figuras, las cuales ya tienen su serie en el canal y son tan caras debido a que salieron en el programa en diversas ocasiones. Y a lo mejor por mencionarte otra cosa, pues podríamos decir que valen mucho los autógrafos que tengo, siendo a lo mejor esta foto firmada por Chesperito y Florinda Mesa, a la que le podríamos dar algún valor monetario elevado, pero pienso que esto ya depende de cada uno. Ania Forger pregunta cómo me inspiré en el canal y cómo es que sé mucho del Chavo del Ocho. Pues mira, realmente el canal nace de la idea de ver que no hay mucho contenido en YouTube creado por verdaderos fans. Sin duda hay muchos videos de Chesperito en YouTube, pero pocos son los que yo he visto que realmente digan cosas ciertas, con respeto y con ninguna intención más que la de compartir su pasión con los demás. Por lo que creé el canal esperando que fuese un espacio en el que cualquier fan grande o pequeño pudiera sentirse cómodo, aprendiendo y reviviendo su niñez una vez más, por lo que espero que alguno de mis objetivos se esté cumpliendo. Y muchas gracias por tu pregunta. Y en cuanto a los más de 50 años de obra de Chespirito. Y finalmente tenemos la última pregunta de Benjamin Rosas K, que pregunta qué opino sobre las voces del Chavo Animado y si creo que se asemejan a las voces del elenco original de Chespirito. Pues mira, la verdad es que creo que el trabajo en cuanto a las voces en la caricatura es muy bueno. Tuve la oportunidad de conocer actores de doblaje como Mario Castañeda y Maggie Vera y son personas que aman lo que hacen por lo que se ve reflejado en su trabajo y creo que no es la excepción en el Chavo Animado. Maggie Vera me comentó que cuando grababan las voces, quien estaba al pendiente siempre fue Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, por lo que sí se buscaba tener el timbre lo más parecido a las voces del elenco original. Y si bien es cierto que no todas las voces son exactamente iguales a las del elenco del programa clásico, sí te puedo decir que la mayoría logra atrapar la esencia de lo que eran los personajes, entonces yo creo que eso es lo que cuenta, entonces podría decirte que sí hay cierto parecido con las voces originales, pero esta solamente es mi opinión. Espero que te haya gustado el video Barrilero, no olvides darle like, suscribirte para que siga creciendo este canal y se sigan trayendo videos como estos. La pregunta de este video está súper regalada, solo me tienes que decir cuántos meses de renta debía Don Ramón, si sabes la respuesta no dudes en dejarla en los comentarios y estate atento al próximo video para ver si fuiste de las respuestas correctas. Sin más que decir, esto fue el Barril del Dragón, yo soy Alex y nos vemos en el próximo video, por el mismo canal y a la misma hora.